Bienvenido ¿Qué necesito para comerme el mundo? Tienes que tener hambre Hambre de conocimiento Hambre de descubrir Hasta alcanzar lo más alto ¿Crees que podré lograrlo? Cree en ti Todos somos capaces Lucha contra esa voz que te dice No, no puedo Grita, ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¿Pero cómo podrás ayudarnos? Simple Abriendo una vía que los conecte con el mundo Transforma, conecta y trasciende En la UFG reinventamos el camino En una alianza sin precedentes Con Arizona State University La universidad número uno en innovación de los Estados Unidos Te ofrecemos educación de clase mundial desde El Salvador Potenciamos nuestros programas académicos Te formamos como un profesional bilingüe Innovador y con visión global UFG Power By Arizona State University Reinventamos el camino ¡Suscríbete al canal! Por supuesto